¡Hola y holis y holis amiguis! ¿Cómo están hoy? Espero que con el favor de Dios te encuentres muy bien animada y como ves aquí hoy en nuestro día para leer la Biblia te voy a compartir y comenzar a leer el Salmo 62. No sé por qué motivo y razón tiene mi Biblia 62 y entre paréntesis 61 me imagino que es como una continuación del Salmo 61. De todas maneras aquí le voy a ir poniendo el Salmo para que lo busquen en su Biblia y así puedan acompañarme en la lectura. Antes de comenzar a leer el Salmo vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y nos hable a nuestro corazón. Padre bueno y eterno te damos gracias por todo lo que nos has dado, por tener un techo donde dormir, por tener comida para alimentarnos. Padre te pedimos por los más necesitados, te pedimos Señor que aumentes nuestra fe cada día de nuestra vida, nos guardes en este tiempo de mucha dificultad. Pedimos también Padre amado que nos llenes de paz, alegría y mucho entusiasmo. Señor Jesús guárdenos, protégenos siempre del mal. Amén. Ahora sí vamos a comenzar con el Salmo 62. Se lo voy a ir mostrando para que puedan leerlo junto conmigo mientras que lo vamos recitando. En Dios solo descansa alma mía. De Él espero mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Si es mi fortaleza no he de vacilar. Hasta cuándo se lanzan todos contra uno, para juntos demolerlo. Cómo se echa bajo un muro, cómo se derriba una cerca. Todos sus proyectos son solo engaños. Su placer es mentir. Con falso en la boca ellos bendicen y en su interior maldicen. Solo en Dios tendrás tu descanso, alma mía, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza no he de vacilar. En Dios está mi salvación y mi gloria. Él es mi roca y mi fuerza. En Él me abrigo. Pueblo mío, confía siempre en Él. Abran su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. El vulgo no es más que una pelusa. Y de los de arriba no se puede fiar. Si en la balanza se pusieran todos, ni un soplo pesaría. No vayan a contar con la violencia. Hagan ilusiones con la rapiña. El corazón no apeguen a las riquezas cuando se acrecientan. Una vez Dios habló. Dos cosas yo entendí. Que de Dios es la fuerza y tuya es, oh Dios, también la gracia. Que eres tú quien retribuye a cada uno según sus obras. Amén. Bueno, amigos, en este hermoso salmo vemos como Dios nos ama a todos. A los malos, a los buenos, a los santos. Todos, todos los que llevan, todos los que estamos en esta tierra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Este salmo me gusta mucho porque es un salmo para cuando nos sentimos abatidos, para cuando sentimos que hay algún tipo de opresión. Ya sea por el mundo, porque muchas personas todavía, todavía, hoy por hoy, persiguen a los cristianos, los matan. Otros simplemente no le abren la puerta. Otros, tú les hablas de Dios, tú les hablas de la palabra. Y esas personas tienen el corazón duro, tienen el corazón cegado y no quieren abrir su corazón. Y lo que quieren es atacarte. ¿Cómo se puede atacar a un cristiano? De muchas formas. Se puede atacar a un cristiano quitándole el trabajo. Se puede atacar a un cristiano hablando mal de él, con los famosos mochiches. Se puede atacar a un cristiano indisponiéndolo, tanto para las autoridades como en los grupos de amistades, etc. Y se puede atacar a un cristiano inventándole cosas, cerrándole puertas para ciertos tipos de trabajo. Hay muchas formas donde el enemigo va a utilizar a las personas para atacar a todas esas personas que siguen a Cristo, a todas las personas que aman al Señor con todas sus fuerzas y su corazón. Pero tenemos que tener siempre bien en claro que Dios ya venció al mundo. Que si nosotros seguimos a Jesús, seguimos sus dos mandamientos que fueron los últimos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos. Porque todos somos hermanos en Cristo, veremos la victoria. Quizás no en este plano, que es la tierra, sino con Jesús. Recordemos, amigos, que estamos viviendo en un tiempo súper difícil donde estamos. Cualquiera puede morir. Hoy tú estás aquí y mañana no estás aquí. Y lamentablemente el mundo sigue dormido. El mundo no quiere buscar de Dios. El mundo no quiere adorar al Señor. No quiere leer la palabra. En la palabra está todo. No hay que agregarle nada ni tampoco tenemos que quitarle nada. Este Salmo, amigos, me gusta mucho porque nos da fuerza y nos alienta a seguir buscando el rostro de nuestro Señor Jesús. Este es todo por hoy. Muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Como les dije, vamos a tener estudio bíblico una vez a la semana hasta finales del mes de abril. En el mes de abril vamos a ver qué sorpresita le tengo por ahí. Ya me estoy poniendo al día con los videos que van a ver en el canal. Me toca editar, porque eso es lo que tengo que hacer. Editar realmente muchas cositas que vienen para el canal con respecto al peluqueo. Pero para mí era muy importante compartirle lo que el Señor me ha dado ese agua viva, esa felicidad que siempre llevo desde que conocí y estoy en los brazos de Dios. Y no quiero dejar esa parte espiritual sin podérselas compartir. Porque así como yo he sido salva, todos somos salvos y nadie es perfecto. Siempre le digo eso. No busquemos la perfección en los seres humanos, sino en Dios. Yo no soy perfecta. Tengo millones de defectos. Y cuando ustedes me escriben aquí algo más, yo lo acepto. Ustedes saben que este es un canal. Nunca yo les he quitado la parte de abajo donde están los comentarios. Siempre van a aparecer los comentarios. Gracias a la misericordia de Dios les puedo compartir un poco de lo que sé, un poco de lo que me apasiona a través de las redes sociales. Nuevamente le doy las gracias a nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo nos llene de paz. Muchas bendiciones a cada una en sus hogares. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que Jesús ha resucitado y está entre nosotros, aunque no lo veamos. Y a todas recuerden que partamos de este mundo, si es la misericordia de Dios, estaremos alegres y esa dicha y ese gozo. Nada ni nadie lo podrá quitar. Y si seguimos aquí también, porque cada día el Señor derrama su misericordia en nuestras vidas. Este es todo por hoy en nuestro estudio bíblico del día de hoy. ¡Chao!